Los menores de 14 no se la saben. A lo que yo no puedo explicar. Beba y agua para la seca. Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca. Aceleras dos mil latidos. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Y tú me pregunto. Y tú me pregunto. Perdón.